Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Ya saben que esta es su casa. Todos aquellos que me visitan por primera vez el día de hoy, los invito a que pasen a ver mis videos, que se queden, que se suscriban y ya saben que me regalen un like. Muchas gracias. Quédense porque el día de hoy tenemos algo que no habían visto ustedes en este canal, ¿ok? Así es que quédense y vamos a comenzar. ¡Corre video! Ok, pues Norma, ¿qué tienes para mostrarnos? Pues miren, aquí tengo un par de panty medias. Miren, ya las abrí que me voy a estar probando y son, bueno, son tres, pero yo creo que en realidad me voy a estar probando dos. Dos de estas tres y miren, la primera va a ser esta que está bien bonita y es de Fishnet. Vean, se ven las piernas muy, muy bonitas y me las voy a estar probando. Por eso me puse esta blusa negra para que se vean muy bonitas y me las voy a estar probando con unos botines. A ver qué les parece. Bueno, vamos a empezar. A ver si no las rompemos porque están, la verdad, muy, muy, muy delgaditas. A ver. Vamos a ver. Miren. Están muy lindas, la verdad. Y miren. 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 Yo, en fin, las puse, ya me las pone. Ya me las puse a ver muy bonitas. Muy bonitas. Ahora. Miren. Voy a ponerme estos botines para ver cómo se ve con los botines. O botitas. Se ven bien lindas. Miren. Ok, ya está, hacemos eso para allá y pues miren así se ven, así se ven las medias, ok, pero vamos a, ok, para apreciar más este estilo de panty media voy a ponerme un outfit diferente para que se pueda apreciar más la panty media y las piernas, para que vean la diferencia con y sin, bueno me voy a poner otro, otra ropa para mostrarles bien las medias y con los botines, ok, miren este es el primer look con estas medias y miren, díganme cómo, cómo se ve, cómo se ven, se ven muy bonitas las piernas, miren, vean y la verdad es que quedan muy bonitas, me encanta, me encanta cómo se ve, vamos a verlas más de cerca, miren, ok, a ver, vamos a subir un poquito más la cámara, hay así, bueno, creo que hay así, ok, miren, aquí, ok, ok, miren, así es como se ve este look con la, con esta falda que se le hace tan bonitas, tan bonita, tan bonita, me encanta cómo se ve, y pues vean con los botines, se ve muy, muy lindo y creo que queda muy bien, pues las, miren, las medias están muy lindas y orman muy bien a la pierna, y pues no se diga de la, de la falda, todo está bonito, qué les parece, cómo les gusta este look, nuevo look mío con medias, así es de que, espero que se vea bien este video, y díganme qué les parece este look, subiendo las escaleras para que puedan apreciar lo bonito que se ve, miren, bueno, qué les pareció así con este, con este look, esta, estas, estas medias, ok, miren, aquí tengo la, el otro par, miren, y es esta, que esta es más diferente, este es como más nylon, que le llaman, y miren, esta tiene un control, control pad aquí, que le llaman, o no sé cómo se llama esto, pero esto no lleva, no lleva por debajo, este, una panty ni nada, porque ya está aquí su protector, así es de que, estas están mucho, mucho, mucho mejor, así es de que vamos a, vamos a probar estas, a ver qué tal se ve la pierna con estas, y con un outfit, así es de que, ya volvemos, bueno, me la voy a probar, y me voy a cambiar, para ponerme el siguiente outfit, ok, ok, aquí las tenemos, ok, vamos a ponerlas, miren, 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 primero hacemos esto, y luego esto, haciendo mucho calor, ok, ya volvemos, ok, pues miren, ya me fui a cambiar, para el siguiente outfit, con este, con estas, este tipo de panty media diferente, y les voy a mostrar, en un momento, bueno, miren, estas son las otras, y vean qué bonitas se ven, estas son diferentes, vean, estas son más, más, como más finitas, y miren, se ven muy, muy cute, se ven muy lindas, este es el outfit, que yo, elegí para, estas medias, ahora, yo me las voy a estar poniendo, con esta blusa, esta falda, pero, las voy a usar, con estas botas, hasta arriba, vamos a ver, como se ve este outfit, con estas, con estas botas, y me las voy a poner aquí, y no les miento, pero está, está bien caliente todavía, aquí, y ya me acaloricé, ya me acaloricé, así se queda, bueno, miren, subimos, estas botas, están muy, muy lindas, porque estas botas, son, hasta arriba, y depende, de donde uno, las, las quiera, puede subirse, más arriba, si quiero, o, más abajo, ok, ahora, la otra, que bonita, se ven, miren, y se suben muy rápido, porque ya tenemos, las medias, puestas, ok, ahora, nos bajamos, un poquito, aquí, en la rodilla, y, listo, y, listo, vean, ok, nos paramos, y, miren, miren, vean, que tan bonito, se ve, este look, bueno, la, la blusa, la podemos, abrir, así, y, luego, hacerle, un, 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 aquí, aquí, para que se vea, más, cute, bueno, miren, aquí, tenemos, esta presentación, de, las botas, y, y, de, las, medias, vean, vean, que bonito, se ve, miren, y, luce, muy, muy lindo, está muy bonito, este, este, Half-Fed, bueno, díganme, como, como, les gustó, este, o, o, el otro, o, el primero, o, el primero, díganmelo, vamos a poner, este, aquí, ok, 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 pues, miren, así, se ve, de lejos, y, y, creo, que se ve, muy, muy lindo, vean, y, con las, con, estas, medias, claro, que sí, me encantan, y, bueno, ustedes dirán, si les gustó, o no les gustó, ok, díganme, como les gustó, este outfit, que yo los leo, ok, amigos, muchas gracias, por ver, este video, espero, que les haya gustado, y, por favor, comenten, y, yo, los voy a leer, para, así, este, yo, saber, si les gustó, o no les gustó, pero, bueno, de todas maneras, muchas gracias, por ver, y, ya saben, que nos vemos, en el siguiente video, aquí mismo, por este canal, no se les olvide, a los que no están suscritos, háganlo, y, de todas maneras, se los agradezco, que me dejen, un bonito comentario, y, un like, muchas gracias, por todo, y, nos vemos.